de estos muertos desaparecidos y es una acción que se debe tomar de forma inmediata. Entonces, para tener claridad, para que estos hechos no puedan ser impugnados, acudimos ante el Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que interpretar estas normas y determinar a quién en definitiva va a corresponde la definición del muerto desaparecido, especialmente en estos casos ocurridos durante los años 58 al 98.